Calderas Ecológicas LGG SAC Nuestra empresa se creó hace más de 18 años para prestar servicios al parque industrial, en el manejo y la generación de vapor y calor. Nuestro compromiso sigue hasta el día de hoy, ofreciéndole a la industria los mejores productos y el mejor servicio post-venta, gracias a nuestra tecnología de punta y staff altamente capacitado con soldadores homologados. Asesoramos, fabricamos, instalamos y hacemos mantenimiento de maquinaria y sistemas térmicos a nivel nacional. Manejamos precios competitivos y realizamos obras tanto en el centro como el norte y sur del país. Calderas Ecológicas LGG SAC